Por cierto, del tema de Ambrís, pasamos con una buena noticia. Ubaldo el Zorro Marroquín, ex peleador de artes marciales mixtas, muy reconocido, también miembro en su momento del equipo de Multimedios Deportes de Canal 6 Deportes, experto en artes marciales, ha asumido como el nuevo presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas. Vamos a escuchar al Zorro Marroquín, quien nos da su punto de vista de qué va a hacer al cargo de esta gran e importante federación a nivel México. Ya tuvo reunión en la CONADE, ya tuvo reunión, ahí lo vemos con Ana Gabriela Guevara, una de las mandamás del deporte en México. Vamos a escuchar a Ubaldo el Zorro Marroquín. Bueno, pues muy contento y con un gran compromiso, ya que estaré al frente de los trabajos de la Federación de Artes Marciales Mixtas. Y pues bueno, la intención principal va a ser obviamente promover y expandir nuestro deporte, que es el deporte de mayor crecimiento en la última década, y darle a conocer a la gente que aquí también sus niños, sus jóvenes, adultos, niñas, damas, pueden tener un deporte donde van a recibir valores, formación y disciplina. Las artes marciales mixtas han evolucionado muchísimo, ya no es como tradicionalmente iniciaron, están muy bien reguladas en cada país. Hay una comisión y hay unas reglas que se trabajan a nivel mundial, que vienen por parte de la IMAF, que es la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, donde lo que se busca es la promoción del deporte, y obviamente salvaguardar la integridad física de los practicantes.